Estamos en los apartados finales ya de Ni no Kuni y hoy vamos a hablar de la tienda. Es un apartado importante ya que vendréis todos los días, no hablaremos mucho de ello, será un vídeo rápido, pero para que veáis lo que tenéis que comprar cada día y así os será más fácil subir de nivel. Así que empecemos. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como veis la tienda nos aparece arriba y en el menú de la derecha también y nos aparecen exclamaciones indicando lo que tenemos que comprar cada día. Es bastante sencillo, pero para que lo veáis tenemos así como un pase de batalla, por decirlo de alguna forma, que cada día nos va dando una recompensa y al final nos da una recompensa mejor. Esto tenéis que venir aquí cada día y además en el mismo apartado, pero justo debajo, tenemos un segundo pase que también nos da las recompensas diarias mucho más interesantes y al final nos dan un arma o armadura, así que es muy interesante hacerlo todos los días para llegar hasta el final. Como veis las recompensas también son interesantes, aunque sean día a día. Si nos vamos después al apartado de paquetes, aquí también tenemos dos. Como veréis, gratis cada día tenemos para armaduras, mejorar armaduras, lo compramos y además nos dan una segunda opción, veis aquí que tenemos para mejorar armaduras y todo y además nos dan una segunda opción que solo tienes que pagar 20.000 para comprarlo de nuevo. Así que esto al principio no me di cuenta y hacerlo siempre porque es muy interesante, es barato y podéis comprar uno gratis y otro otra vez. Luego tenéis lo mismo, pero para mejorar los unimos, subirlos de nivel, objetos, refuerzos, etc. Y lo mismo, podéis comprar un segundo por 20.000, que es muy barato. Como veis tenemos dos recompensas simplemente por venir aquí ya y luego tenemos la tienda diaria, que esto es nuevo y cambiará cada día. Tenemos pues un regalo gratis hoy, pero algunos días pues por ejemplo hoy hay sobres, hay más energía de territa, para obtener más territa, pero va cambiando, depende del día. Así que es interesante ir entrando para ir viendo las recompensas que nos ofrecen y comprarlas todas, ya que aunque sea bastante oro, algunos, otros no, es muy importante comprarlo, es muy interesante para poder avanzar más rápido en el juego. Y como veis realmente día a día esto es lo que haremos en la tienda. Si queréis un vídeo de la tienda completa lo puedo subir. De momento os enseño esto, que es lo básico que haréis todos los días y así podéis mejorar mucho en el juego. Así que como siempre, si os ha gustado, dadle a like y suscribiros. No olvidéis recoger vuestras recompensas de la tienda una vez compradas. Y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.